Nuestros pacientes llegan no por el dolor y eso es algo importante. ¿Cuándo va a llegar un paciente contigo? En general, va a llegar un paciente cuando ya esa lesión que él tiene lo limita a sus actividades laborales o sus actividades que él realiza. Entonces, mientras me duela, pero si yo me volteo hacia acá, se me quita el dolor, pues ahí ando por la vida. Caminando a lo mejor así, pero ahí ando por la vida. Entonces, ¿pero qué pasa cuando ya no puedo trabajar? ¿Qué pasa si ya no puedo caminar? ¿Qué pasa si yo ya no puedo levantar el brazo? Antes a lo mejor solamente me dolía el hombro, pero ahora también me duele la zona escapular, también me duele la zona cervical. Ahí es cuando en su mayoría van con nosotros. Un diálogo, sí. Se esperan mucho tiempo, ¿no? En este tipo de casos, cuando ya una lesión es avanzada o ya es vieja, por decirlo de algún modo, ¿sí hay manera de mejorar o de recuperarse? Normalmente nuestros pacientes son crónicos. Cuando ya tenemos una lesión aguda, se realiza un manejo que realmente el manejo, dependiendo del tipo de diagnóstico, el probable diagnóstico, pues se inmoviliza y ya de ahí se manda con el especialista que sea necesario. Y ya en las lesiones crónicas, pues ya nosotros empezamos a trabajar con los pacientes. Aquí hay algo importante. Hay lesiones que son muy pequeñas. Sí. Que inician como, ah, una ligera molestia, pero de repente se empieza a hacer más grande, más grande, más grande. Hay mayor limitación, hay mayor dolor o mayor sensación de dolor. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al existir mayores estructuras que estén lesionadas, por lo tanto, hay mayor limitación a las actividades. Claro, sí, sí, sí. Entonces, pues obviamente cuando ya es algo muy, muy crónico, encontramos pacientes que ya no pueden caminar, encontramos pacientes que se levantan, este paciente que se levanta y se atora y se queda ahí. Ajá, sí. Entonces, o pacientes que ya no se les quita el dolor con nada. Esos son los pacientes que normalmente llegan a terapia con nosotros. Gracias. Gracias.